Con lágrimas, llantos y un masivo homenaje en el parque de Canalito Zona 24, fue despedida ayer por la tarde la educadora Celia Margarita Ballestero de 54 años, quien fue asesinada el jueves por la tarde frente a su casa, víctima de la violencia que se vive en esa zona. Decenas de personas se presentaron al sepelio que se llevó a cabo en Capillas Señoriales Zona 6. El féretro fue trasladado en hombros hasta el parque de Canalitos, donde se le rindió un emotivo homenaje que incluyó a las bandas instrumentales del instituto donde laboraba y las palabras de agradecimiento de su familia y alumnos. Ballesteros era directora del instituto que llevaba su nombre. Durante 31 años se dedicó a la docencia en Canalitos, por lo que las expresiones de repudio hacia este hecho de violencia y la admiración hacia su trayectoria fueron una constante durante el homenaje. Con información de Ana Lucía González e imágenes de Edwin Bersian para PrensaLibre.com, Ángel Elías.